Música ¿Pareces muy tranquilo ahorita? You seem pretty calm right now. You seem pretty calm right now. No empieces. Don't you start with me. Don't you start with me. Don't you start with me. People might think I'm a little crazy. People might think I'm a little crazy. If you want to cry, go ahead and do it. If you want to cry, go ahead and do it. Don't you start with me. Don't you start with me. Solo se vive una vez. You only live once. You only live once Deja de molestarme Stop bugging me Stop bugging me ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? De acuerdo, vámonos Ok, vamos Let's go Ok, let's go Suficiente That's enough That's enough No te quiero escuchar I don't want to hear you I don't want to hear you Lo siento, no tengo derecho I'm sorry I have no right Tienes todo el derecho You have every right You have every right Con todo respeto Con todo respeto, creo que esto es un error ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? La gente te tiene miedo ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? People are scared of you Eres una pesadilla Eres una pesadilla ¿Lo sabes? Notice You are a nightmare You know that?! You're a nightmare You're a nightmare You know that?! That sounds ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué diablos te pasa? What the hell's wrong with you? What the hell's wrong with you? What the hell's wrong with you? Te arrepentirás de esto. You'll regret this. You'll regret this. No, no lo creo. Nah, I don't think so. Nah, I don't think so. Tejémonos de tonterías. Let's stop with the nonsense. Let's stop with the nonsense. No puedo ignorarlo, aunque lo intento. 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 No puedo ignorarlo, aunque lo intento.